Bien, y con el objetivo de reconocer la labor de todas las personas, instituciones, clínicas y organizaciones, esto sobre la importancia que representa la vacunación en México, se convoca a la octava edición del premio Sanofi, vacunar para dar oportunidades. Estará abierta del 18 de julio al 8 de agosto, así que vamos a conocer más detalles. Hola, ¿qué tal? Tengo el gusto de saludar a la doctora Alejandrina Malacara, ella es directora médica de vacunas en Sanofi, México, para hablarnos sobre la convocatoria para la octava edición del premio Sanofi, vacunar para dar oportunidades, que inició el 18 de julio y termina el 8 de agosto. Doctora, muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta entrevista, y me gustaría que nos dijera en qué consiste la convocatoria y cómo se puede participar. Gracias, muy buenas tardes. Sí, Sanofi por octavo año consecutivo lanza esta convocatoria de este premio que se llama vacunar para dar oportunidades, y eso está dirigido a diferentes categorías. Pero antes que nada quiero comentar que particularmente en estos momentos cobra especial relevancia vacunar, premiar los esfuerzos que se hacen hacia mejorar los esquemas de vacunación, mejorar todo el conocimiento sobre la vacunación. ¿Y por qué digo esto? Pues resulta que como otra de las consecuencias que ha tenido la pandemia, las coberturas de vacunación de las vacunas de los niños del esquema básico cayeron a nivel global. Esta convocatoria se acaba de abrir el 18 de julio, pero cierra el 8 de agosto. Entonces, tienen poco tiempo, inscríbanse. Y bueno, yo creo que es importante aquí también mencionar cuál es el premio. ¿Cuál es el premio? A los ganadores de cada una de las categorías y subcategorías será un diplomado en comunicación sobre información científica. Este va a ser impartido por la Universidad Iberoamericana. A mí me gustaría que nos dijera, doctora, a todos los interesados dónde pueden inscribirse. Sí, muy muy bueno porque tenemos dos lugares. Bueno, uno es donde pueden buscar más información y ahí inscribirse es en el sitio web www.premiovacunaparadaroportunidades.mx. Pues muchas gracias por esta información, doctora Alejandrina Malacara, directora médica de vacunas en Sanofi, México, por hablarnos de esta convocatoria. Vamos a estar muy pendiente de todo el transcurso de la misma y por supuesto de los ganadores y ya estaremos hablando más adelante. Muchísimas gracias. Claro, muchísimas gracias a ustedes y recuerden, las vacunas salvan vidas. Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Vamos a un corte y continuamos.